Una Semana Santa muy interesante en el cual los dos lunes y martes se encontraran con ventas promedio del año pasado, pero donde hubo el repunte fue en el fin de semana, donde tuvimos un registro muy alto en varias zonas de corredores gastronómicos, como el Zaguatova, Francisco Villa, Felipe Pescador. Bueno, esos corredores para nosotros son un sensor, un pulso para la gente que viene de turismo, son infraestructuras turísticas y para el cual ellos tienen la visita para el sector restaurantero ahí. Por otro lado, tuvimos un crecimiento mayor de un 5% con respecto al año pasado. Se cumplieron las expectativas, pero lo que tenemos que seguir reforzando y trabajando es ir incorporando los restaurantes, que en su mayoría son de carnes que cerraron el viernes santo. Estuvimos dando las vueltas, conociendo y viendo y los principales corredores siempre hubo un promedio de dos restaurantes por corredor, en el sentido que cerraron las puertas. Hemos hablado con compañeros del sector quienes cerraron y van a apostar para el próximo año a abrir sus puertas para este festival. Fíjate, comparando una Semana Santa que no se cerraba, que se cerraba todo el establecimiento, no había un crecimiento, no había ventas, a un crecimiento de un cero a un año que se aperturó este festival, fue un crecimiento mayor de alrededor del 60% como lo mencionamos aquella vez. Ahora, de un año ya ejercido contra otro igual paralelo, tuvimos un crecimiento de un 5% mayor que el año pasado.